¿Y cómo vamos a resolver eso? Con agua con azúcar, Lazo. Pero azúcar americana. Yo me estoy refiriendo un poco a la sensibilidad, a que no nos trague las ideas del capitalismo. No, 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 no te preocupes. Los capitalistas no saben qué es tragar agua con azúcar. Y aparte, me parece que me estás enjuiciando. De eso se trata. No te estoy enjuiciando.